Hola a todas y todos, soy Irene, psicóloga del deporte, y en este vídeo os voy a hablar sobre cómo gestionar el miedo a fallar. El miedo es una emoción que nos permite afrontar situaciones de peligro. Cuando tenemos esta emoción, nuestro cuerpo genera algunos cambios, como taquicardia o sudoración, y este tipo de cambios corporales son muy útiles cuando tenemos un miedo racional, es decir, cuando hay un peligro real. Sin embargo, muchas veces nuestro miedo es irracional, ya que no hay ningún tipo de amenaza. Esto se debe a que las personas somos capaces de anticipar posibles consecuencias negativas en función de la situación. En el deporte podemos anticipar que si cometemos algún fallo nos van a sentar en el banquillo o nos lo van a reprochar. Algunos jugadores y jugadoras lo que hacen es evitar este miedo, y de esta forma dejan de realizar algunas acciones que acaban perjudicando su juego y el del equipo, como por ejemplo no atreverse a tirar a portería. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que los deportistas y las deportistas tienen miedo? Las razones pueden ser diversas, pero la mayoría de veces tenemos miedo porque estamos preocupados por lo que otras personas puedan pensar y decir sobre nosotros. Es decir, tenemos miedo a cometer errores porque a lo mejor podemos decepcionar a nuestros padres o madres, a la entrenadora, al entrenador, a nuestros compañeros. ¿Y qué podemos hacer para poder gestionar este miedo y superarlo? Podemos hacer tres cosas. La primera es que debemos identificar el miedo. Debemos saber qué es lo que estamos evitando. Por lo tanto, nos deberíamos preguntar ¿de qué tengo miedo realmente? La segunda es que debemos dejar de focalizarnos en las posibles consecuencias negativas del fallo. Tenemos que borrar el easy fallo de nuestra cabeza. Y la tercera es que debemos centrarnos en el presente. De esta forma, estaremos solo pensando en jugar y no anticiparemos lo que otras personas pueden llegar a pensar o decir sobre nosotros. Estos son los consejos que os doy. Cualquier comentario o duda podéis contactar conmigo por mi Instagram, Irene Durban. Adiós.